Bésame, bésame mucho Como si fuiste esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de verte, de verte los sueños Esta joya es algo en mis brazos No sabía esto antes Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Kiss me, my darling, and say that you don't win Quiero tenerte muy cerca, mirar en tus ojos Estar junto a ti Piensa que tal vez mañana estaré en tus ojos Quiero tenerte muy cerca, mirar 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 en tus ojos Gracias 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 Gracias